Hola, bienvenidos a mi canal Las Palabras de Fai en YouTube. Yo soy Fai y hoy tenemos un book haul de slash a las cosas que tengo de la final. No sé cómo decirle porque hay otras cosas que no son libros también. Tenemos un haul, así se dice, un haul. Un par de cositas, si me oye la voz un poco extraña es porque como estuve en la final hablé un montón, me divertí mucho, entonces volví como con la voz ronca. Y la segunda noticia es que empezamos a grabar este video y en eso la pila se empezó a acabar, entonces la cargamos como media hora y Karen y yo nos quedamos dormidas. Entonces tuvimos una siesta. Sentadas. Sentadas ahí. Sé que no hubo video el domingo, debió haber habido video y todo, pero andaba en León, entonces estaba medio compleja la situación de sentarme a editar. Así que espero disculpen eso. Este video sale el jueves, yo ahorita en su jueves estoy ya en Buenos Aires y en mi tiempo es lunes y que hoy en la mañana de León. Vengo como con resaca de feria y con resaca de vida, entonces tipo de vida en abril, no de la vida en general. Quise hacerles llegar algo este jueves que no pasara desapercibido, pero quise hacer esto para que no tuviera yo que hacer una súper planeación porque no me siento tan preparada para hacerla aún, estoy un poco cansada. Voy a empezar con los libros porque traje bastantes libros. Compré un libro pero ya no lo tengo porque se lo compré a mi sobrino, creo que se llama El Espacio al Dedillo y es para niños y es toda esta onda de la explicación al espacio con la historia de un niño y cosas así. Está muy bonito y todos lo veían y lo querían agarrar. Y en ese mismo stand, que la verdad no sé de qué editorial era el stand, pero la editorial de este libro es Bambú y compré el muy prejuicio de Jane Austen. ¡Sí! Karen se pone feliz porque en realidad se lo compré a ella porque ya los colecciona. Y está muy precioso, ya lo había visto en la final del año pasado justamente y no lo compré. Y tiene ilustraciones que están súper preciosas. Ven, ya puedes tenerlo. Ok. Nada. Después fuimos al fondo. Primero compré brevarios porque siempre compré brevarios cuando estoy en las ferias del fondo y donde está el fondo de cultura porque siempre es más barato. Compré El aire y los sueños de Bachelard. Sobre la imaginación en las ideas literarias y así. Esto es curioso porque compré a Jane Middleton Moore el estilo literario. Pequeño detalle. Ya lo tenía. No tengo idea cuándo compré este, dónde lo compré, pero ya lo tenía. Ahí en el fondo también tenían libretas Moleskine y aproveché que aquí batalla un poquito más de conseguirlas. Compré una pequeña libreta Moleskine roja porque no tengo. Tengo un montón de libretas y varias Moleskine, pero no tengo chiquitas. Entonces la compré y la compré roja porque es la tradicional de tener chiquita. Y compré estas que venían en paquete. Me gustan porque vienen como en... no son el mismo color, pero en dos tonos. Simplemente son también libretitas y son como así, nada más. Y como gasté un montón en el fondo, me dijeron, ah, te puedes llevar un libro. Así que elegí Sálvese Quien Pueda de Jorge Ibargüengoitia. Espero haberlo dicho bien. Nunca digo bien su apellido. Después fuimos a comer con Random, con unas mujeres de la editorial de Random. Y nos dieron esta bolsa, muy bonita, de Pingüin. Dentro de la bolsa venían estas cositas muy chulas. ¿Cómo es que dice Benedicto? Pangüen. Nos dieron una lista peligrosa. El día en que mi vida cambió de Siovan Vivian. No sé cómo se llama apellido. No sé. Este es de Alfaguara. Nos dieron una hojita que hice de qué trata, pero la verdad no la he leído. Con este me emocionó un montón y lo abrí. Yo así como que súper educada dije, ay, no los voy a abrir hasta que ir a la casa. Pero les eché un ojito y vi esto y lo abrí y lo agujé y yo así. Ay, me encanta. Que es el libro El Cementerio, el primer volumen de Neil Gaiman. Y es en su versión novela gráfica. Oh, el Great Beard Book. Sí. Venía esta libreta muy hermosa, que es Pingüin Random House Grupo Editorial. Tiene ilustraciones aquí de Mafalda y otras cositas preciosas. Y eso al principio ya todo lo demás es como así en blanco. Y me hace muy feliz porque yo ocupo mucho estas libretas. Así que... Estos libritos me lo dieron de... Son ediciones del Manantial. Es una editorial de Guanajuato. Este es Mi tía, la momia y otros relatos de José Luis Rangel González. Tengo también Herederos de Santiago Torres López. Y Abuelita, cuéntame tu historia. No lo he visto. Este no tiene autor, entonces dice... En este libro compilamos 33 cuentos de adolescentes de diversos municipios. Más de 7. Más 7 trabajos de adolescentes guanajuatenses radicados en Estados Unidos. Este suena muy padre. Este es el de Abuelita, cuéntame tu historia. Y estos libros la mujer de la editorial me dijo que los tenía y yo... Y me los dio. Así que no los escogí, no sé qué más tengan. Pero este suena muy chido. Y me gusta la portada porque es como una señora pollito con sus pollitos. Y tiene lentes. Y es la abuelita. Y tiene como una cebolla en el cabello de Abuelita. Estos me los regaló Jorge, que también fue. Y había varios stands de cómics en la final. Entonces yo vi cositas y yo así de... ¡Ay, por favor, lo puedo tener! Y me los compro. Uno de ellos fue este de Harley Quinn. Bueno, no sé si lo presentan bien, pero son como dos ilustraciones. Hay uno es como ellos en su boda con el vestido y otros ellos en la luna de miel. Harley y el Joker. Y estos, que fueron los que yo así como... Que son los cinco volúmenes del cero al cuatro de Hawkeye vs. Deadpool. No están recopilados, son los volúmenes así sueltos. Les voy a decir así sobre esto. ¡Ay, este me encanta! Mira los pelos. Ve a Deadpool con el vestido. La verdad no sé muy bien por qué se tienen que pelear. Supongo que le ponen precio a la cabeza de Hawkeye. Porque Deadpool y Hawkeye son bastante amigos. Hawkeye en los cómics es sordo. En la película no, en ninguna. Pero en los cómics sí es sordo. Y Deadpool siempre platica con él en señas. O sea, hablan con palabras en inglés y también con señas. Y me hacen muy feliz. Pienso que en la película estaría maravilloso que lo sacaran y que Natasha hablara con él en señas. Podría funcionar. No sé por qué no lo hace. Pero bueno. Pasamos a obsequios. Tanto libretas y libros. Uh, creo que no traes un nombre. No sé cómo se llama. Pero me lo obsequió una chica que me hizo firmarle, me pidió firmarle su libreta igual a esta. Pero en vez de lila era celeste. Y la chulía me gustó un chorro. Y yo decía, ay, qué bonita. ¿Dónde la compraste? Esa fue en la plática que dimos. El viernes y el sábado yo fui a ver la presentación de Benito Taibo y ella fue y me la dio ahí. También tengo esta que me la dio Stephen. Ay, súper bonita. Stephen se llama. Y tiene Nueva York aquí. Y tiene un taxi de Nueva York acá abajo. Pero acá, si lo volteas así, tiene a London. Está amazing. Y tiene así el double-decker y el big one. Y me gustó bastante. Estuvo muy padre. Me dieron para la colección, ¿verdad? Estuve en Escarlata. Me lo regaló caro. Caro. En este viaje hubo tres Peter Pan nuevos para la familia. El primero es esta edición preciosísima. No tengo idea qué editorial es esta ni nada. No estoy segura. Porque no lo encuentro. Este me lo obsequió Fer Méndez, que es BookTuber. Y estuvo con nosotros en los eventos allá. Era de ella. Ella se lo compró para leerlo ella y tenerlo en su colección de libros. Pero no estoy muy segura si se enteró. Que a mí me encantan y demás. Que le nació regalármelo. Regalármelo y la verdad estoy muy feliz porque es una edición muy preciosa. Que yo ya había visto. De hecho, creo que estaba en mi wish list de Amazon también. Después también va de Bigotes. Me regaló esta edición. Que tengo una de estas que me dieron en el DF. Pero me dieron una que era la de alguien. Y este ya me lo traigo sellado así de ten. Y me gusta bastante. Es la versión de niños. Entonces no viene completo. Pero tiene unas ilustraciones muy bonitas. Muy, muy bonitas. Este libro me lo dio Paula en la plática del viernes. Y es de Cinar Editores con Conaculta. Y este creo que yo nunca lo había visto en librerías ni nada. Había visto que gente me mandaba sus fotos o me etiquetaba en Instagram. También me gustó mucho para la colección. Muchas gracias porque están haciendo que la colección, la familia de Peter Pan, en la familia Orozco, crezca mucho. El último libro que me obsequiaron, le tengo mucho cariño la verdad. Y se llama Benito, escritor y sin embargo amigo. Y este libro me lo obsequió Benito Taigo himself. Y este libro fue un obsequio de su esposa cuando él cumplió 50 años. Entonces está lleno de historias de sus amigos. Y creo que cosas que ella fue encontrando también de él. Le obsequió unos ejemplares para que él fuera regalando a quien él quisiera. Y este libro no está a la venta. Así que él nos obsequió este. Supo que yo iba porque yo le escribí así de, ay te voy a ver el león. Así como The Fangirl. Que nos vamos a conocer ahí. Que es ahí, ambos juntos, por cierto. You guys. Pero se me olvidó, pues, le quería firmar mi libro. ¿Verdad? Pequeño detalle. Y me, no sé, me conmoví bastante. Y sí, va muy lindo el libro, la verdad. No lo he acabado, pero llevo un pedazo. Pasemos a la otra parte del video, donde muy exprés les voy a enseñar las cosas que me dieron. Este fue un póster maravilloso. ¡Tarán! Esto no estoy muy segura que es. Esto sí lo voy a abrir. Creo que es un búho. No estoy muy segura para qué es. ¿Separador? Tal vez es un separador. Está muy cute. Está tejido. Me dieron estas dos libretitas. ¡Ay, qué hermosas! Que son portaditas de Peter Pan. Esta es la portada de Alfagüera y esta es una portada que desconozco, de hecho. Me dieron muchas cartas. Así, estas. Y así, muchas cartas. Pero no se las voy a leer porque mine. Esta no la he abierto. Las que vienen en sobra son las únicas que no he abierto. Son esta que es una postal, ¿se cuenta? Y esta me la dio Viviana y tiene una notita aquí. Y este tampoco lo he abierto, pero ahorita lo voy a abrir. No lo he abierto porque tiene como pedazos de listón y cosas cortadas. Y me daba mucho pendiente que se cayera. No, no, no son listones. O sea, son muchas cartitas así bonitas. Este me encantó. Me dieron esta pluma de unicornios. Me dieron un mini Rainbow Dash de Robert. Se puede aplastar. No lo he abierto porque no sé si abrirlo o solo dejarlo ahí. No sé, estoy pensando qué voy a hacer con esta Rainbow Dash. Separadores, como siempre. Y me encanta que me regalen separadores. Los tengo todos en una tacita que tengo de Wicked. Este que dice, La dicha suprema de la vida es convicción de que somos amados, los miserables. Y luego también dice las palabras de Fa. Y este es de Ale y Darren Woodash. Este es Fa Orozco Final 2015 Vuelve Pronto. Y este me lo dio Fer, si no me equivoco, y tiene mi cara ahí. Y este que está muy precioso, que es de Gusus. Y es la sombra de Peter Pan volando por el espacio. Este dice las palabras de Fa y tiene a Deadpool y a Peter Pan y a todos los ponis. Este me lo obsequió Ana Karen y dice, Fati, amor, eres bien cool. Y así. Gracias por venir a León. Gracias por invitarme a León. Uno de los que van así como... No puedo hacerlo. Yo lo hago. ¿Ves? Así. Cuando alguien me pide una foto con sus cámaras Polaroid, lo que hago es pedirles una foto para mí también. Entonces, esta chica me pidió una y yo así de... Pero voy a tener una ya. Y así que esta es la mía. Y de hecho hubo otro chico que también se iba a tomar una, que iba con ella. Si no me equivoco, no estoy segura. Creo que no. Pero a él justo se le acabó el rollo en el momento. O sea, la foto que nos tomamos juntos fue su última foto. Entonces dije, no, quédatela tú. Y me insistió de que no, quédatela. Y yo, no, quédatela tú. Para que tengas un recuerdo. Oh, esta carta casi pasa desapercibida. Nos la dio uno de los chicos que se ganó la comida con nosotros. Porque en la final hubo como un sorteo así de comer juntos. Y nos dio una carta cada uno. Y formaban una frase. Tenemos el amor que creemos merecer. No estoy segura. Entonces a cada quien le tocaba una parte de... Entonces a mí me tocó emos. Porque somos una abuela de emos. Así que... Siguiente. Este es mi certificado de participación en la final. Y este es el primer certificado que... Gracias, señor. Nuestro Dios. Dice Fahorosco. Gracias, gracias. Oh, aquí hay más cartas que se colaron a eso. Perdón. Me dieron muchos dibujitos de cositas bonitas. Como todos los ponis juntis con una cartita atrás. Me dieron dibujos de mi cara. Como este. Que soy yo. Este. Que soy yo también. Parece fotón blanco y negro. No, ahí te es igual. Dibujitos de Rainbow Dash. Muy preciosa. Como ella siempre es. Este me lo enviaron todos. Miguel se la pasó diciéndome. No, nada como ese. Nada como ese. Y es Rainbow Dash. Así la silueta. Así súper emo. Este dice Las Palabras de Fah León 2015. Y es el Big Ben. Con las siluetas de Peter, Wendy, John y Michael. Y este es una torre de libros conmigo ahí de espaldas viéndolos o así. Está muy cute. Está súper súper cute. Este. Que es un pollo haciendo así. Y este es de Viviana. Y era un letrero que... Dice Fahorosco. I love you... Y este es Las Palabras de Fah. Tadán. Este es muy precioso porque Romina. Nos fue a ver el año pasado la final. Y me dio un dibujo de Benito Cumberbatch. Entonces cuando se aproximaban los días para esta final. Me escribía en Twitter y me dijo. Ay, te voy a ver otro dibujo de Benito Cumberbatch. Entonces cuando la vi. Que justo fue cuando yo fui al baño. Y yo estaba sentadita así esperando mientras la fila estaba avanzando. Yo así de. Hola, me trajiste mi dibujo. ¿Dónde está mi dibujo? Yo acudí a eso, ¿no? Y ella así de. No te traje. Y yo así de. What? Y me dijo. Mañana ya que la vi ya en la fila. Me dijo. Mañana te voy a traer uno. No vas a no ir a lo de Benito Cumberbatch. Y yo sí, sí voy a venir. Mañana te traigo uno. Y yo sí, sí está bien. No sé qué. Pero no te preocupes. Todo va a estar bien. Así que yo así como. No te estreses, ¿no? En esa noche me hizo este dibujo. Es una foto. Sí. Es una foto. Con efecto de lápiz. O sea. Y por último. Tengo este. Que es bastante impresionante. No me parezco. Desde ahorita les digo. No me parezco. Pero. Oh my God. I mean. Wow. I mean. You guys. Está hermoso. You guys. Y está precioso. Y este lo hizo Axel. Está firmado como Axel Trujillo. Y me lo regaló Fernanda Castro. Que tengo entendido que Axel es su amigo. Está fregón. Ah. Y pequeño detalle. ¿Creen que esto es una ilustración? No. Si se pudieran acercar pudieran ver los trazos del color de madera. Y el lápiz. Y los diferentes tipos de tinta. Otra cosa que también me obsequiaron es este reloj. Y fuimos a Guanajuato. Todos los befis. Yo vi a una mujer vendiendo relojes de este estilo con muchas cosas. Este tiene un cinsajo. Yo les dije a todos. Esperen. Miren ese reloj. Y había una de las reliquias de la muerte. Y de otras cosas. Creo que era de Naruto. Alexis se compró el reloj. El justo el que yo quería. Y yo así de. ¿Qué te pasa? Se la pasó presumiéndomelo y así. Todo el resto del día. Y me dijo Dan. Que es un amigo de Amet. Que justo otra señora lo vendía. Exactamente el mismo. Y yo así de ahí. Pues ahorita veo. Y se me olvidó. Y no lo compraré nada. Y él fue el que me lo obsequió. Me dijo así que ten. Andale pequeños. Y yo. Ay no. Tío. Un escenario completamente diferente. Un cabello diferente. Una cara diferente. Porque no ando maquillada. Pero. Este. Olvide un detalle del video. Y es que también me obsequiaron. Esta muñeca preciosa. Que es Rainbow Dash. Pero esta muñeca ya no me cabía en la maleta. Así que Jorge. Que también fue. Él la guardó en su maleta. Y me la acaba de dar. Porque yo lo había olvidado. Y ahorita estoy grabando esto en el coche. Porque pues. Tengo que preparar todo. Que me voy mañana a Baires. Entonces pues. Antes de que lo olvidara. Y así. Y ya. Bye. Volvemos a Fá del pasado. Y bueno. Ahora sí. Eso es todo. También me obsequiaron esta camiseta. De hecho. Dice. La fecha de la final. Y sus datos. Y acá atrás. Un libro es magia. Párate bien. Para llevar. Sí. Y lo pueden leer. Y bueno. Eso es lo que adquirí en la final. Cosas que compré. Y mucho que me obsequiaron. Y muchas gracias. A toda la gente. En la final. O sea. A los organizadores. Por tenernos ahí este año también. Y gracias a Vale. Que ella fue la que. Realmente andaba ahí. Muy metida en toda la organización. También a toda la gente. Que me obsequió estas cosas. Y los libros. Y a las editoriales. Por ser tan. Tan buena onda con nosotros. Muchas gracias. Por ver este video. Espero que no les moleste. Que estoy así. Algo más relajado. Vamos a volver a nuestro ritmo de videos. Pero ahorita. La verdad. Estoy muy cansada. Sigo muy cansada. Eso es todo. Ya me está pegando un sueño muy gacho. Con esa fiesta. Fiesta. La fiesta. De que nos tomamos. De 30 minutos. La siesta. Quise decir. La verdad. Sí. Fue una fiesta de morfeo. Perdón. Si este video sueno así como. Gracias por el video. Ya saben que yo los quiero un montón. Y así. Si ustedes me ven en el siguiente video. Yo los veo en los comentarios. Bye. Y no sé. Y a Benito. Y a Benito. Es que sabes que que pienso en Benito. Y pienso en el hecho de que no le pedí la foto tampoco. Y me da estrés. Me da estrés. Pero bueno. Llámelo. Llámelo. Nos vemos. Llámelo.